Ricardo con una buena barba y serio. Era un hombre de integridad y justicia. Valoraba la lealtad por encima de todo. Lealtad hacia las personas, lealtad hacia su negocio favorito y lealtad hacia sus propios principios. Tras abrir una agencia de seguridad y ganar su primer dinero, Ricardo se dio cuenta de que realmente había muy pocas personas leales. Sus otrora leales socios lo traicionaron por la promesa de más dinero en otro lugar, y antiguos enemigos mostraron falsas sonrisas al ver su recién encontrada riqueza. Incluso su amada esposa lo traicionó un día ordinario. Ricardo regresó inesperadamente de un viaje de negocios y la sorprendió en la cama con otro hombre. Era un acto que nunca había imaginado ver de su modesta esposa Yelen, la cual tiene cabello color café. Si la hubiera echado, ella, siendo huérfana, no habría tenido a dónde ir. Siendo un hombre compasivo, Ricardo encontró la fuerza para perdonar a su amada esposa, o al menos la perdonó en palabras, porque desde ese día sus vidas cambiaron drásticamente. Ricardo ya no podía mirar a los ojos de Yelen, y ya no podía confiar en nadie. Desde ese día en adelante, dedicó su vida a un nuevo amigo, un perro llamado Zeus. Zeus, un cocker, no era sólo una mascota para Ricardo. Se convirtió en el amigo leal que siempre había esperado encontrar. Zeus se convirtió en su camarada, en su compañero, encarnando todas las cualidades de lealtad que Ricardo buscaba desesperadamente en amigos, socios comerciales, familiares e incluso en su esposa. Desde el momento en que Ricardo trajo a Zeus a casa desde el criadero, sabía que era el destino. Después de la traición de Yelen, Ricardo no podía soportar mirarla o divorciarse de ella, ya que ella le rogaba que no la echara. En su lugar, decidieron vivir en partes separadas de su gran casa de campo. El afecto y amor de Ricardo ahora estaban reservados para su fiel amigo. Zeus no era sólo el mejor amigo de Ricardo, sino también su aliado de caza. Ricardo se había apasionado por la caza desde su infancia, siguiendo los pasos de su padre y abuelo. Así que, durante los siguientes quince años, Ricardo y Zeus disfrutaron del amor y el entendimiento mutuo. Ricardo ya había dejado su negocio y se había retirado, y él y Zeus esperaban con ansias cada temporada de caza. Zeus, un perro obediente y fiel, conocía numerosas órdenes y se destacaba en recoger becadas y parches. Encontraba la caza sin esfuerzo y la traía a su amado maestro. Estos últimos quince años fueron los mejores en la vida de Ricardo porque los pasó con Zeus. Una sola lágrima rodó por la mejilla del hombre. «Eres mi mejor amigo», susurró Ricardo luchando por contener las lágrimas. Se alejó del pequeño paquete que contenía el cuerpo sin vida de Zeus, incapaz de soportar la vista más tiempo. «¿Cómo seguiré sin ti?», susurró. Jelen frunció el ceño con desdén. «Es solo un perro, Ricardo», se burló. «Lo estás enterrando como si fuera un ser humano. Despierta, es solo un perro», continuó con indignación. «¿Deberías amar a tu esposa así?» Ricardo ni siquiera se molestó en mirar a su esposa. «Vete», dijo con firmeza. «No me voy a ninguna parte», protestó ella. «Quiero saber de qué se trata todo esto. Es como un circo, por Dios». «Vete», dijo el hombre, elevando ligeramente la voz. «No vales ni la mitad de lo que Zeus valía. Por favor, solo deja el funeral». Jelen rodó los ojos dramáticamente. «Bien», exclamó y caminó enérgicamente hacia la salida del pequeño cementerio, donde iban a enterrar a Zeus. «Idiota», pensó para sí misma. «Se ha vuelto loco y todos bailan a su son. Alguien debería decirle que esto no es normal». Jelen era una mujer respetable y elegante. Conoció a Ricardo cuando ella tenía 23 y el 35. Probablemente era imposible decir que Jelen había amado alguna vez verdaderamente a su esposo. Lo más probable es que no supiera amar en absoluto. Al mudarse a la gran ciudad y confiando en su hermosa apariencia, Jelen buscaba a un hombre adinerado que pudiera mantenerla. Creció en un orfanato, quizás por eso no sabía amar y veía a las personas como meras herramientas para lograr sus objetivos. Desde los 10 y 8 hasta los 23 años pasó por muchos hombres, pero ninguno de ellos era lo que quería. Solo cuando conoció a Ricardo se dio cuenta de que él era el que necesitaba. Él había sido dueño de una agencia de seguridad durante varios años y era un hombre bastante acomodado. Jelen tenía un don especial. Podía leer fácilmente la personalidad de otras personas y mimetizar su comportamiento para atraerlos. En su primera cita diría inocentemente, «Oh, qué coincidencia, me encanta la caza. Mi sueño es casarme con un cazador. Los espesos bosques salvajes, el olor de la pólvora, la carne fresca cazada con mano. ¿Cómo amo todo eso?». No es sorprendente que… Ricardo se enamoró de la joven y hermosa Jelen, creyendo que ella era su destino. La pareja se casó seis meses después de conocerse. Jelen consiguió lo que quería. Se convirtió en la esposa de un hombre rico y exitoso. Sin embargo, despreciaba sus aficiones e intereses. Odiaba la naturaleza y prefería la vida en la ciudad. Le disgustaban las largas caminatas, las estancias nocturnas intensas. Odiaba a los perros, a los pájaros y a los animales en general. Odiaba todo lo que su marido amaba. En el fondo de su corazón esperaba que Ricardo muriera tarde o temprano, quizás accidentalmente durante una cacería, para así poder quedarse con el negocio y sus bienes raíces. El día en que Jelen fue descubierta engañándolo, suplicó a su marido que no la abandonara. Ricardo perdonó a su esposa, pero ya no compartieron cama. Durante los siguientes quince años, apenas se comunicaron, coexistiendo apenas dentro de las paredes de su gran casa. Jelen despreciaba a Zeus, porque ahora Zeus ocupaba el dormitorio de su marido. A Zeus se le daba el mejor trato y se invertía mucho dinero en él, mientras que Jelen vivía en la casa como una invitada, no como una verdadera esposa. Aunque Ricardo no la echó, perdió todo interés, y lo más importante, el respeto por ella. A menudo se preguntaba si la aventura había valido la vida en la que se había convertido. De hecho, había estado engañando a Ricardo desde el primer año de su matrimonio. ¿Quién iba a saber que ese día su marido volvería a tiempo de un viaje de negocios? El sentido de la vergüenza nunca había visitado el alma de esta mujer. Era inaccesible para ella. Desde el principio, Jelen vivía por sus instintos, impulsada por el placer, la satisfacción de sus necesidades y un sentido de su propia importancia. La compasión, el amor y la lealtad eran para ella sonidos vacíos. Ahora Jelen sólo podía esperar en silencio a que Ricardo falleciera para heredar su legado. Pero parecía que el hombre ganaba nueva fuerza cada día. «¡Estúpido inútil!» murmuró la mujer depredadora al volante de su auto, dirigiéndose hacia la casa, sin entender por qué su marido hacía tanto alboroto por un simple perro. No comprendía por qué compraba juguetes caros para el perro, ni por qué habían construido un recinto entero para él. Tal actitud hacia un perro le era ajena y la despreciaba. Después de la muerte de Zeus, al ver que Ricardo planeaba un verdadero funeral para el perro, no lo podía comprender. «¡Qué tontería!» pensó, pisando fuerte el acelerador, avanzando a toda velocidad por una carretera desierta que atravesaba un denso bosque. «¡Cómo odio todo esto!» Mientras tanto, el funeral de Zeus llegaba a su fin y el pequeño ataúd era bajado a la tierra. Ricardo, aunque no lo demostraba, estaba más deprimido de lo que había estado en toda su vida. Su alma estaba desgarrada y su corazón dolía de añoranza. Incluso el día en que se enteró de la infidelidad de su esposa no había dolido tanto. El dolor de perder a su mejor amigo, Zeus, era abrumador. Cuando el ataúd fue bajado y los trabajadores ya habían comenzado a enterrar la tumba, una mano masculina fuerte se posó sobre el hombro de Ricardo. «Lo siento mucho», dijo el hombre. Era su amigo Cristóbal, con quien Ricardo solía salir al campo, y un buen conocido. Cristóbal, al igual que su camarada, adoraba a los perros y tenía su propio criadero. Se especializaba en la cría de una de las razas de caza más bellas, los perros irlandeses rojos. Lo que comenzó como un simple hobby y amor por los perros se convirtió en el trabajo de su vida. Su criadero era reconocido como uno de los mejores del país. Sus perros eran modelos a seguir y consistentemente ganaban premios en exposiciones y pruebas de campo. Había tantas personas ansiosas por comprar un fiel amigo de él que personalmente seleccionaba a los compradores, realizando pruebas y diversos controles. Cristóbal era una de las pocas personas que Ricardo quería ver en el funeral de Zeus. «Gracias», respondió Ricardo con tristeza. «Gracias por venir. Sabes, no… no importa», hizo un gesto de despedida, a punto de abandonar el pequeño cementerio cuando de repente… Cristóbal apretó más fuerte su hombro. «Ricardo, necesitas hablarlo», dijo el hombre con presión. «Tú eres lo principal. No te preocupes por tu esposa. Ya sabes cómo son las mujeres». «Hace mucho tiempo que dejé de preocuparme por ella», respondió Ricardo en voz baja, deteniéndose para continuar la conversación. «Es solo que siento algo… ¿qué? Nostalgia, desesperanza». «No solo eso, Cristóbal», sonrió el hombre, torciéndose de dolor cuando Zeus se fue. «Sentí que mi vida también se iba con él. Sé que me estoy desvaneciendo. No puedo explicarlo. Incluso antes de saber que Zeus ya no estaba vivo, sentí algo muy extraño, como si mi corazón hubiera perdido algo importante, como si algo se hubiera desprendido de él, dejando este mundo. Creo que estoy muriendo, Cristóbal. Moriré después de Zeus». «Ricardo», los ojos de su amigo se abrieron de par en par. «Ricardo, ¿de qué estás hablando? Es el dolor de la pérdida, créeme. Sé de lo que hablo». «No estás muriendo, vas a estar bien. No necesito lástima», replicó Ricardo de repente. «De repente compartí contigo lo que siento sin Zeus. Sin él ya no veo el punto de vivir. ¿Cómo puedo vivir sin él?». Las lágrimas congelaron sus ojos y el hombre rápidamente se apartó de su amigo. Le pareció que si alguien veía su debilidad, golpearía su reputación, poniéndolo en el suelo. «Mi perro ha sido un compañero leal para mí. No hay nadie más como él. Lamento decirlo aquí, pero necesitas un nuevo perro», dijo Cristóbal, asintiendo con la cabeza con confianza. «Sí, eso es correcto, un perro fiel y devoto». «Por cierto, en mi criadero muy pronto habrá nuevos cachorros. Muchos de ellos ya están reservados, pero para ti creo que separaré uno». La naturaleza tomó su cabeza. «Este cachorro no será mi Zeus. Nadie podrá reemplazarlo para mí». «Piénsalo, sé de lo que hablo. Gente rara de perros, no podemos vivir sin nuestros amigos de cuatro patas». Cristóbal sonrió y, estrechando firmemente la mano de su amigo, dejó el cementerio de mascotas. «Un cachorro», el hombre dijo la palabra para sí mismo y pensó por un momento. Una sonrisa tenue se extendió por su rostro. Su mano se cerró en un puño. «Duerme bien, mi chico», dijo Ricardo mirando la tumba fresca de su perro. «¡Ricardo, estás bromeando conmigo», gritó Yellen. Dos meses después, «un perro, otra vez, ¿por qué?». Ricardo parecía no escuchar a su esposa, porque toda su atención estaba dirigida al cachorro. Un mes y medio después de la muerte de Zeus, Ricardo, después de pensar mucho, decidió conseguir otro perro. Todos los días después del funeral, se sentía peor y peor. El hombre, que alguna vez fue activo, parecía envejecer cada día más, perdiendo todo interés en la vida, y le parecía que ya estaba listo para morir. Tratando de encontrar la voluntad de vivir, tomó una decisión importante. Iba a conseguir un cachorro. Después de llamar a Cristobal y acordar una visita, Ricardo llegó al criadero. Vio a su perro de inmediato, un cachorro inquieto y torpe que acababa de abrir los ojos y no sabía cómo hacer nada. Según las reglas del criadero, solo se podía comprar un perro cuando el cachorro tenía al menos tres meses de edad. Sin embargo, Cristobal conocía bien a su amigo y podía confiar en él. Después de otras dos semanas, Ricardo estaba en camino a casa desde él y un nuevo miembro de la familia estaba sentado detrás de él en un transportador. El cachorro ya había recibido todas las vacunas necesarias, estaba marcado e incluso tenía un pasaporte listo. El pequeño perro irlandés pelirrojo llamado Río estaba destinado a convertirse en el nuevo mejor amigo de Ricardo. «Ricardo, maldito seas». «Te estoy hablando», continuó indignada la mujer. «¿Qué demonios es esto? ¿Por qué necesitas otro perro?». El hombre, ya maduro y serio, se sentó derecho en el suelo como un niño pequeño jugando con el cachorro. El pequeño Río movía alegremente su delicado rabo y giraba en el mismo lugar. «Río, ¿sabes cómo te llamas? Río de Janeiro», se rió Ricardo, continuando acariciando a su peludo amigo detrás de la oreja. «Ricardo, ¿qué quieres de mi mujer?». Finalmente él dirigió su atención hacia su esposa. «Si algo no te gusta, nadie te retiene aquí», dijo sin emoción. Yelen cambió inmediatamente su enojo por misericordia. «Bueno, querido», dijo afectuosamente extendiendo la mano de su esposo. «¿Cómo voy a estar sin ti? ¿Por qué estás enfadado?». Ricardo se apartó de su esposa y se levantó ágilmente, tomando al cachorro bajo su brazo. «¿Sin mí?», interrogó. «Creo que estarás bien. Superarás esto sin problemas». Estaba a punto de dejar el salón, pero Yelen bloqueó su camino, impidiéndole pasar. «¿De qué estás hablando?», preguntó con una voz aguda y fina. «Eres el amor de mi vida. Te he dado todo de mí». Miró hacia sus ojos con expectación, como solía hacer. Por supuesto, la astuta mujer mentía. Como ya se mencionó, el sentimiento de amor, calidez, cuidado por alguien más que ella misma, le era ajeno. «Ricardo, te he dado toda mi vida. Déjalo». El hombre lo desestimó irritado. «Ya no soy un niño para seguirte el juego». Se volteó y se sentó en el sofá, acomodando al pequeño perro a su lado. «No sé por qué no te fuiste entonces, pero recuerda, no me importaría si te fueras ahora». «¿Cómo te atreves?», suspiró ella teatralmente, llevándose la mano al pecho. «¡Ah, mi corazón! ¡Cómo no te da vergüenza volverme loca! Te amo, ese hombre, esa trampa fue un error, estúpido e insignificante. Nunca he amado a nadie como te amo a ti». «Mentiras, no amas a nadie. Probablemente me equivoqué contigo. Compadezco a la pobre huérfana, y sí. En ese entonces tenía sentimientos por ti, Yellen. Ve y ocúpate de tus asuntos y déjanos en paz. Te amé en ese entonces, y te amo ahora». Yellen intentó abrazar a su esposo, sentándose a su lado. «¿Para qué necesitas ese perro, eh? Me tienes a mí y Dios no quiera que te pase algo. ¿Y qué pasará con este perrito, entonces? ¿Has pensado en eso? No voy a cuidarlo ni tampoco de caza con él. Ricardo, devolvámoslo antes de que sea demasiado tarde. Dime, ¿qué te falta? Perrito, ¿sabes cuánto vale ese perro? Su pedigrí, su criadero, su raza, después de todo, es todo costoso. ¿Y qué significa eso si algo me pasa a mí? Yellen, solo tengo 102 años más que tú. No me importa cuánto cueste. No me importa si hay un mestizo durmiendo en tu cama. Ni se te ocurra. Habló el hombre, hirviendo en silencio. «Lo siento, lo siento», sonrió Yellen encantadoramente. «Bueno, ¿por qué lo necesitas?» «Devolvámoslo, Yellen, piérdete», respondió groseramente el hombre, incapaz de soportar la presión de su esposa. «No es asunto tuyo». «Ya te lo he dicho. Si no te gusta, eres libre de dejarnos. Haré lo que quiera». Guardó silencio por un momento, atreviéndose a decir lo siguiente. «No me diste hijos, pero necesito a alguien a quien amar». Yellen, impactada por las palabras de su esposo, de repente se levantó de su asiento. «Ah, así que esto es después de todo lo que he pasado». Le dio a su esposo una mirada severa por un par de segundos, luego salió corriendo del salón. «¡Oh, mierda!», maldijo el hombre. «¡Yellen! ¡Yellen!», pidió rápidamente a Río que esperara y la siguió a paso lento. Ricardo había insistido mucho en tener hijos, pero no lograba entender por qué su amada esposa siempre se negaba al principio. Ella decía que necesitaban más tiempo en su matrimonio para conocerse mejor. Luego argumentaba que necesitaban más dinero para tener un hijo. Después alegaba que los tiempos eran difíciles y, finalmente, le dijo que un evidente le había advertido que no podría tener hijos hasta que cumpliera 35 años. Ricardo hizo todo lo posible por convencerla de lo contrario. Finalmente, ella se dio cuenta de que Ricardo no se rendiría y que podría dejarla si no tenían un hijo, por lo que Yellen accedió al menos de palabra. Anunció solemnemente a su esposo, que estaba lista para tener hijos, y la pareja comenzó a intentar concebir. La primera vez, Yellen engañó a su esposo tomando pastillas anticonceptivas en secreto. Sin embargo, su engaño se descubrió rápidamente cuando él vio accidentalmente las pastillas en su mesita de noche. Tras salirse con la suya, se dio cuenta de que necesitaba tomar medidas más drásticas. Finalmente permitió que se embarazara y, mediante un medicamento especial, provocó un aborto espontáneo. Por supuesto, a Yellen no le gustaban los niños. No sólo no los quería, sino que los odiaba. Sabía que nunca podría amar a un niño, así como nunca podría amar a nadie en toda su vida. Yellen sacrificó su propia salud y la nueva vida que crecía dentro de ella para lograr sus objetivos. Después de ese engañoso aborto espontáneo, Yellen montó un verdadero espectáculo, sollozando ruidosamente, aullando y tirándose del cabello. Nunca más, gritó en su corazón. Nunca me atreveré a hacerlo de nuevo. En general, hizo todo lo posible por hacer que el impresionable Ricardo la compadeciera y enterrara cualquier pensamiento de convertirse en padre. Manipuló a su esposo como si fuera su títere. «Yellen, lo siento», dijo Ricardo sin aliento cuando alcanzó a su esposa en su dormitorio. «Lamento haberte recordado el aborto espontáneo. No quería…» «Por supuesto que no querías», dijo ella teatralmente, llevándose la mano a la frente. «Tú no fuiste quien perdió al bebé. ¿Cómo te atreves a recordarme ese dolor, esa agonía?» Yellen, el hombre se acercó a su esposa y vacilante, la abrazó. No podía recordar la última vez que la había abrazado. «Bueno, lamento recordártelo, pero ese también era mi hijo. Yo pasé por lo mismo que tú». «Por supuesto que sí», ella dijo resentida, acurrucándose en el hombro de su esposo y sonriendo triunfante donde él no podía ver su cara. «Pero no fuiste tú quien lo llevó, ¿verdad?» «Lo siento», dijo el hombre una vez más y Yellen comenzó a sollozar ruidosamente, imitando un llanto. Ricardo abrazó a su esposa un poco más fuerte. Yellen, por otro lado, sonreía depredadoramente, sabiendo que él no podía ver su cara. «Idiota», pensó para sí misma, encantada de cómo había engañado exitosamente a su esposo una vez más. Continuó sollozando ruidosamente y desesperadamente hasta que ocurrió lo siguiente. Ricardo de repente se agarró el corazón. «¡Ah!», gritó. «Mi corazón, Yellen, una ambulancia». La mujer dio un par de pasos hacia atrás. «¿Qué te pasa?», dijo, anticipando con alegría vengativa los eventos que seguirían. «Mi corazón, con el hombre ya de rodillas y colapsando, llama a un doctor», dijo en un susurro tranquilo y aterrador. «¡Corazón!». Yellen, asustada por esta escena aterradora y dolorosa, corrió hacia el teléfono, pero de repente se detuvo bruscamente. Miró a su alrededor y recordó qué sirvientes estaban en casa ese día. «La ama de llaves tiene el día libre hoy», dijo en voz baja, pensando en voz alta. «La limpiadora no vendrá hasta mañana». De repente sonrió ampliamente. «Estamos solos en la casa». «¡Shellen!», Ricardo ya estaba perdiendo la conciencia, pero aún se aferraba a la vida con un último esfuerzo de voluntad. «¡Llama a una ambulancia!», logró decir con dificultad. «No», respondió ella, sonriendo con malicia. «¿Quién puede probar que te vi morir? Y ya no puedo esperar más, estoy harta de ti. Solo quiero tu herencia». Se río malvadamente. «¿Y tú, tú no escribiste un testamento para alguien más, verdad?». «¿Y quién?». Ella añadió con una sonrisa, «No tienes a nadie más excepto a ese perro sarnoso. Finalmente tendré todo, Ricardo». Al darse cuenta de que estaba muriendo, Ricardo reunió sus últimas fuerzas y respondió en voz baja. «Engañadora, así que eso es lo que resultaste ser. Tu herencia está lista, río». Luego, Ricardo tomó su último aliento y el nombre del cachorro pelirrojo se congeló en sus labios. Jelen iba a toda prisa por el solitario camino del bosque. La música alegre sonaba desde los altavoces y una sonrisa sanguinaria se congeló en su rostro. Llevaba unas gafas de sol blancas y una bufanda de seda negra atada alrededor de la cabeza. «Finalmente esperé tantos años por este momento, tantos años», pensaba la dama enloquecida mientras conducía por la autopista, ensayando su discurso lloroso. Su esposo finalmente había muerto, murió en sus brazos y, de hecho, ella había sido quien lo había hecho. Ella fue quien no llamó a una ambulancia, quien le provocó un ataque al corazón con lágrimas sobre su hijo no nacido. Y ahora, cuando todo estaba resuelto con el funeral de Ricardo, era posible hacer lo que Jelen había soñado durante todos los años de su matrimonio. Era hora de ocuparse de la herencia. Conducía hacia el notario, ensayando cómo sollozaría desconsoladamente, aprovechándose de la piedad de los demás. Ya se acercaba al lugar acordado cuando de repente recordó que no estaba completamente sola en el auto. «¡Exactamente!», exclamó frenando bruscamente. Hubo un chillido agudo de frenos y Jelen se desvió de la autopista, deteniéndose al lado de la carretera, en la bifurcación de un camino secundario. «¡Tú!», siseó, señalando con un dedo de uña larga y morada al pequeño cachorro desconcertado que estaba sentado en el asiento trasero. El pequeño perro inclinó la cabeza hacia un lado, sin darse cuenta, por supuesto, de lo que estaba sucediendo. Después de que su amo desapareciera en algún lugar desconocido, decidió que ahora era la mujer su principal ama. Movió felizmente su delgada cola, sin esperar nada malo. «Eres un perro asqueroso y apestoso. No permitiré que arruines mi feliz nueva vida», le gritó al desafortunado bola de pelo. Con esas palabras, se bajó perezosamente del auto, abrió la puerta trasera y extendió una mano larga y manu curada hacia el cachorro. Pequeño Río, sin pensarlo ni un segundo, lamió su mano, emocionado, pensando que ahora iban a pasear. Oh, si ese cachorro supiera lo que le esperaba. Cruel Yelen, sin una gota de remordimiento, lo agarró del pescuezo y con un movimiento lo lanzó al pasto. Luego, con disgusto, se sacudió las manos, volvió al auto y, antes de que el perro pudiera darse cuenta de algo, pisó el acelerador con todas sus fuerzas. El cachorro de tres meses se quedó completamente solo. Al principio pensó que era un juego divertido y se sacudió rápidamente, corriendo tras el auto, pero fue en vano. Exhausto y ladrando lastimeramente, deambuló en silencio por la autopista, abandonado, sin que nadie lo necesitara. Mientras tanto, Yelen encendió la música a todo volumen en la cabina y se alegró. Por fin había logrado deshacerse de todos aquellos que tanto estorbaban. Oh, qué felicidad, pensó, acercándose a su destino sin saber que su gran plan probablemente no se haría realidad. Muchas cosas no eran tan simples como parecían a primera vista. Mamá, dijo el niño elevando sus cejas rubias en sorpresa. Mira, mamá, ¿qué es eso? ¿Qué pasa, cariño? Preguntó la madre del niño sin quitar los ojos del camino. Ya sabes, puedes ver, querida, este lugar es realmente salvaje. Mira con atención, Liam, no mira. Creo que hay un perro. El niño seguía señalando con el dedo la ventana empañada. Mamá, está solo. Por favor, detente, le dijo la mujer detrás del volante, aminorando la velocidad. Apoyándose en el bordillo, entrecerró los ojos y siguió con la mirada las indicaciones de su hijo. Oh, de verdad. Y es tan pequeño, dijo. Es asombroso. Debemos ayudarlo, dijo el niño con decisión. La madre del niño condujo con cautela hacia donde estaba sentado el tembloroso cachorro rojo. Dios mío, es tan pequeño y tan lindo. Supongo que debe tener un collar. Con esas palabras, la mujer salió del coche. Su hijo de diez años, Liam, saltó tras su madre. Corrió hacia el cachorro y al ver que el pequeño perro estaba asustado y agachado en el suelo, se detuvo. Tiene miedo, dijo el niño en voz baja. Por supuesto que tiene miedo, no lo asustes, dijo la mujer. Y comenzó a caminar lentamente hacia el cachorro, extendiendo su mano hacia él. No tengas miedo, pequeño. Queremos ayudarte, dijo cariñosamente. El pequeño río miraba a estos extraños con perplejidad y desconfianza al principio. Quería huir, pero luego dándose cuenta de algo por sí mismo, dio un paso lento y cauteloso hacia ellos. Su delgada cola, apretada entre sus temblorosas patas traseras, empezó a moverse débilmente. En esta misma carretera, ya había pasado varias horas. Al principio, sin entender lo que sucedía, intentó seguir a cada coche que pasaba. Quizás su ama estaba allí, pero todo fue en vano. Parece que fue dejado completamente solo en este mundo, abandonado primero por su amo y luego por su ama. Congelado y hambriento, era demasiado joven para cuidar de sí mismo. Río dio un paso, luego otro y otro. Y ahora olfateaba cuidadosamente la mano que se extendía hacia él. Olfateaba muy bien, mucho mejor que su ama, que olía a un horrible fuerte aroma sintético. Bien hecho, alabó la mujer sonriendo. Ahora déjame ver ese collar tuyo. Con cuidado levantó al pequeñito en sus brazos, sosteniéndolo bajo su pecho. Río gruñó suavemente, dándose cuenta de que no estaba en peligro y aceptando ser tocado. La joven mujer giró el collar en sus manos. Era solo un collar de cachorro común, pero hecho de cuero bastante caro. En el medio estaba adjunta una pequeña cápsula dura. Eso era todo. No había número de teléfono ni dirección a la que llevara al cachorro. Con cuidado ella quitó el collar, esperando encontrar alguna información en el otro lado, pero, por desgracia, aún no había nada excepto por un pequeño grabado. La mujer levantó las cejas. Río de Janeiro, leyó en voz alta. Era lo único escrito en el collar. ¿Qué significa eso? preguntó a su hijo. ¿Es brasileño? El niño no pudo soportar quedarse quieto más tiempo, así que dio un amplio paso hacia el cachorro. Comenzó a frotarle detrás de las largas orejas y a acariciar suavemente su lisa cabeza. Mamá, creo que ese es su nombre. Río de Janeiro, Río es la abreviatura. Mira, está respondiendo. Supongo que tienes razón, dijo la mamá de Liam, pensativa. ¿Qué hacemos? Parece completamente perdido. Sus dueños probablemente ya lo estén buscando, dijo el niño con anhelo en su voz. ¿Cómo acabó tan perdido? La mujer levantó la cabeza y miró alrededor. Después de unos segundos de silencio, respondió a su hijo diciendo, Liam, no creo que esté perdido. Creo que fue abandonado. ¿Abandonado? exclamó el pequeño indignado. ¿Cómo podría alguien hacer eso, mamá? No podemos llevarlo con nosotros para cuidarlo. La mujer preguntó sorprendida. Pero, cariño, no tenemos un lugar para un perro especialmente porque ni siquiera sabemos de qué raza es. Y si crece y se convierte en un perro enorme. Y tampoco tenemos mucho dinero. El niño inclinó la cabeza soñadoramente hacia un lado. Sí, se extendió, aparentemente ajeno a las preocupaciones de su madre. Crecerá y será un gran perro que nos protegerá, mamá. No podemos dejarlo aquí. Estará todo solo. Oh, tienes razón, querido, respondió la mujer suavemente. Por supuesto, nos lo llevaremos con nosotros. Teresa era una joven madre soltera. José, el padre de su hijo, la dejó cuando ella estaba embarazada de siete meses. Teresa era una mujer amable, inteligente, hermosa y sumamente capaz. Se graduó de la escuela con honores, haciendo que su familia se sintiera orgullosa y entró en una de las escuelas de veterinaria más prestigiosas del país. Teresa era admirada por sus maestros y amigos por su belleza y agudamente. Tuvo una infancia maravillosa, unos años de adolescencia llenos de esperanza, y se convirtió en una mujer hermosa e inteligente. Muchas personas en su círculo creían que era capaz de lograr grandes cosas. Su primer año en la escuela de veterinaria transcurrió sin problemas. Teresa destacó en sus estudios, tuvo excelentes relaciones con sus compañeros de clase e incluso tuvo tiempo para divertirse y tener una vida personal. La vida era vibrante. Entonces José entró en su vida y la alteró. Se conocieron cuando José había venido a recoger sus documentos después de ser expulsado. Palabra tras palabra, sonrisas, un ligero coqueteo, y pronto Teresa se encontraba enrollando su largo cabello rubio claro en un rizador, preparándose para otra cita. Al enterarse de con quién salía Teresa, sus amigos expresaron su preocupación. Es un patán, lamentaron, no es para ti. Pero a Teresa no le importaba la opinión pública. Había algo en José que le intrigaba, algo que ella misma carecía. La libertad de las normas sociales, audacia y un rechazo completo a la estructura del mundo. Eso era lo que la atraía. Desafortunadamente, las chicas buenas a menudo se sienten atraídas por los chicos malos. José había sido expulsado de la escuela de veterinaria en su segundo año debido a un rendimiento académico deficiente, pero eso no parecía molestarle en absoluto. Eso no significa nada, persuadió a Teresa en su primera cita. Puedo lograr mucho incluso sin educación. Su relación progresó rápidamente y pronto Teresa acompañó a su amado a su ciudad natal durante las vacaciones de Año Nuevo para presentárselo a su familia. Decir que los padres de Teresa se quedaron en shock sería quedarse corto. José no era el tipo de persona que habían imaginado para su hija. Su largo cabello estaba atado de manera descuidada en un moño, sus brazos cubiertos de tatuajes peculiares y tenía piercings entre las cejas. Cuando la madre de Teresa vio al novio de su hija, se llevó la mano al corazón y su padre, sin dudarlo, lo echó inmediatamente después de que hizo comentarios despectivos sobre su humilde hogar. Teresa lloró inconsolablemente. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho? Preguntó enojada a sus padres. Él no es la clase de persona que parece a primera vista, pero sus padres se mantuvieron firmes y le prohibieron terminantemente salir con José, lo que sólo avivó la naturaleza rebelde de Teresa. Si no aceptan a José, entonces ya no son mis padres, declaró resueltamente. Su padre, convencido de que Teresa pronto se daría cuenta del error que había cometido, respondió, bueno, si así es como te sientes, ya no eres nuestra hija. De la noche a la mañana, Teresa perdió a sus padres, cortó todo contacto con ellos y eligió a su novio por sobre su familia. Regresó al dormitorio con un torbellino de emociones. El resentimiento la abrumaba, pero ya era demasiado tarde para volver atrás. Dejó de socializar con amigos que desaprobaban su relación con José. Teresa sentía que todo el mundo estaba en contra de su amor. No sabía cómo proceder, pero una cosa era cierta. Nadie podría separarlos nunca. Pasaron seis meses más y Teresa, después de pelear hablar con todos, decidió mudarse del dormitorio y comenzar una vida junto a José. Se mudó a su apartamento, sólo para descubrir que era bastante diferente de lo que él había descrito. El espacioso apartamento en el centro resultó ser un modesto lugar de dos habitaciones en las afueras. En lugar de una ama de llaves, la abuela de José, de 90 años y que sufría de demencia, vivía con él. Teresa quedó completamente impactada al ver las condiciones de vida que la esperaban, pero era demasiado tarde para retroceder, pues había dejado todo su entorno por José. Teresa esperaba lo mejor mientras se mudaba con su novio. Él prometió lograr un éxito increíble. Lo superaremos, pensó, y todo el mundo verá lo que nuestro amor puede lograr. Una vez instalada en el apartamento de su novio, Teresa comenzó a limpiarlo. Tiró las viejas alfombras polvorientas, lavó las cortinas y desechó toda la chatarra que la abuela de José había acumulado a lo largo de los años. Teresa encontró consuelo en las tareas domésticas y la vida de la joven prometedora comenzó a desvanecerse. Abandonó por completo sus estudios y su estado de ánimo constantemente rondaba el cero. Todo le parecía aburrido. José ya no parecía un rebelde, sino más bien un hombre inmaduro y perezoso. Todo lo que Teresa había imaginado sobre José resultó ser falso. Había sido expulsado de la escuela de veterinaria no por un prometedor trabajo secundario, sino simplemente por ser perezoso. Ahora se daba cuenta de que incluso el dinero que gastaba en llevarla a cafés y al cine no era suyo, sino de la pensión de su abuela. José empezó a ausentarse de casa más frecuentemente, dejando a Teresa pasar sus tardes con su abuela, limpiando el desorden que la anciana creaba debido a su demencia. Teresa hacía todo lo posible por cuidarla. Sentía lástima por ella e intentaba ayudar. Un día, cuando Teresa había perdido la paciencia y estaba a punto de irse, tropezó con una fotografía antigua que había caído del armario mientras empacaba sus cosas. Teresa miró la foto y quedó estupefacta. Era una imagen de la abuela de José en sus 30, hermosa, riendo y sosteniendo un extraño aparato mientras vestía una bata blanca. La inscripción en el reverso de la foto revelaba que alguna vez había sido una investigadora renombrada y doctora en ciencias. A medida que Teresa revisaba la caja de donde había caído la foto, descubría más sobre el pasado de la abuela y decidía no irse y tener una conversación seria con José. Le dijo que su abuela no merecía que su propio nieto le privara de su pensión. También insistió en que José encontrara un trabajo y usara la pensión para pagar un hogar de ancianos adecuado, que proporcionara limpieza y comodidad para los mayores. Al principio, José descartó perezosamente sus preocupaciones, pero Teresa persistió y esto lo enfureció. —¡Ah, así que te crees la inteligente! —gritó, mirándola furiosamente. —¿Cómo se supone que viva entonces? Su pensión es mi principal ingreso. ¿Sabes cómo se comportaba cuando yo era un niño? —No, entonces métete en tus asuntos. No hay hogar de ancianos para ella. Puede quedarse en casa. De todos modos, no le queda mucho tiempo de vida. Teresa quedó completamente impactada por lo que escuchó. Desde que los padres de José murieron cuando él era un adolescente, su abuela no tenía otros parientes, así que Teresa se había quedado en el apartamento por el bien de la anciana. Ahora finalmente abandonaba sus estudios, cuidando a una anciana enferma. Y alrededor de un mes después, descubrió que estaba inesperadamente embarazada. Cuando vio dos rayas en la prueba, se quedó inmóvil y no sintió nada. Por un lado, siempre pensó que los niños traen felicidad. Pero por otro, Teresa dudaba de que José fuera a ser un buen padre. Se sentía infeliz y perdida, sin saber qué hacer. La chica confundida decidió llamar primero a sus padres. Cuando su padre se enteró de que esperaba un hijo de José, se enfureció. «¡No te atrevas a tener un hijo de ese monstruo!», gritó por teléfono. «Vas a dar a luz al mismo imbécil que él es, y entonces definitivamente nos olvidaremos de ti para siempre». Ese día Teresa se dio cuenta de que no tenía a dónde recurrir en busca de ayuda. Cuando José llegó a casa, ella le contó las últimas noticias. «Eso es genial», exclamó. «Seguramente tienes derecho a algunos beneficios y pagos del gobierno». Teresa se dio cuenta de que su novio era poco probable que cambiara en absoluto, pero su corazón aún albergaba la esperanza de que él lo haría. «Cambiará cuando nazca el bebé», pensó con un suspiro. «El bebé lo hará un hombre mejor». Mientras tanto, José descubrió que la asignación para una madre soltera sería más que la de una madre casada, por lo que decidió esperar con la boda hasta que las miradas críticas y curiosas de sus antiguas compañeras de clase. Teresa se apresuró hacia la oficina del decano. Tenía que hacer algo que nadie esperaba de ella, retirar sus documentos de la escuela de veterinaria sin graduarse. Luciendo madura y demacrada, desmintió el mito de que las buenas chicas nunca se meten en problemas. Al principio, sus antiguos compañeros de clase ni siquiera reconocieron a esta desconocida deslucida como su Teresa, confundiéndola con la madre de alguien. A su alrededor, la gente murmuraba, mientras los más insolentes reían y señalaban con el dedo, mencionando ocasionalmente el nombre de José. Ignorando los chismes, mantuvo la cabeza alta, tomó sus documentos y dejó la escuela de veterinaria para siempre. Una nueva vida la esperaba, una vida como mujer adulta y madre. Pronto, la exestudiante tuvo que encontrar trabajo. Su educación incompleta no le proporcionaba ninguna ventaja y, sin experiencia, la pobre Teresa tuvo que aceptar cualquier trabajo que le pagara, incluso una pequeña cantidad de dinero, como trabajar de lavaplatos en un café. Usó el dinero que ganaba para comprar todo lo necesario para el futuro niño y ahorró el resto para sus necesidades y las de la abuela de José. En cuanto a José, él no ayudaba en absoluto. Rara vez aparecía en casa y, en cierto punto, Teresa se horrorizó al descubrir que el dinero que había ahorrado desaparecía poco a poco. Pronto, Teresa aprendió la terrible verdad. José sufría de una adicción al juego y casi todo el dinero que Teresa ganaba se iba en sus apuestas. El corazón de la futura madre se hizo añicos. No sabía cómo seguir viviendo. Sus padres la habían abandonado, no le quedaban amigos y el hombre por el cual había renunciado a su futuro la había traicionado. O mejor dicho, resultó ser completamente diferente de la persona que ella había imaginado. Era amargo y desgarrador. Teresa quería dejarlo, pero su corazón bondadoso no podía soportar la idea de dejar atrás a su abuela. Pero en el séptimo mes de embarazo, el destino intervino en una fría tarde de invierno. José llegó a casa acompañado de una joven bonita que escondía tímidamente sus ojos. El hombre anunció orgullosamente que se había enamorado y pidió groseramente a Teresa que se mudara el mismo día. Así, Teresa tuvo que dejar el lugar que consideraba su hogar, abandonada por todos, sintiéndose sola y aislada. No sabía a dónde ir. Si no hubiera sido por el bebé que llevaba, Teresa podría haberse rendido. Pero por el bien de su bebé, perseveró y comenzó a luchar. Después de unas semanas de quedarse con sus antiguos amigos, que no estaban demasiado emocionados por su presencia, la suerte finalmente le sonrió. Teresa se encontró con una pareja que buscaba una ama de llaves interna a través de anuncios clasificados. Estas personas amables la acogieron, proporcionándole un trabajo y un techo. Teresa trabajó incansablemente, nunca considerando el descanso. La vida que había construido para sí misma, ahora después de diez años de trabajo continuo, se logró a través del dolor y las lágrimas. Dio a luz a un niño sano llamado Liam, y lo crío sola todos estos años. Logró salir del pozo en el que había caído como una joven estudiante desesperadamente enamorada. La situación actual de Teresa no era ideal. Las deudas se acumulaban, pero no obstante, podía permitirse alquilar un apartamento decente, tener un coche y mantenerse a sí misma y a Liam. Aunque su vida estaba lejos de ser perfecta, Teresa estaba agradecida por lo que tenía. Nunca se reconcilió con sus padres, ya que el dolor era demasiado profundo. En cuanto a José, ni siquiera respondió su llamada desde el hospital de maternidad. Teresa perdió el futuro que todos habían predicho para ella de manera larga y persistente. Ella eligió a su hijo, su propia carne y sangre. No tenía una educación superior ni un trabajo prestigioso, pero tenía algo más valioso que el dinero. Un hijo sano y bien educado. Ahora trabajaba en una clínica veterinaria, como alguna vez había soñado. Aunque no se convirtió en veterinaria, el puesto de administradora estaba a su alcance. Y ahora, en la vida de ella y de Liam, también había un cachorro, una pequeña criatura sin hogar que necesitaba apoyo y protección. Las puertas del apartamento se abrieron y un alegre Liam entró corriendo, agitando los brazos felizmente. Mamá, gritó con alegría. ¿Dónde dormirá Río? ¿Puede dormir conmigo, por favor? Oh, Liam, no te adelantes, dijo la madre del niño, tratando de contener su emoción. Todavía necesita acostumbrarse a nosotros. Ahora le encontraremos un lugar. Con estas palabras, Teresa colocó suavemente al cachorro que había estado sosteniendo en el suelo. El pequeño Río se congeló temerosamente, olfateando el aire y mirando a su alrededor con incertidumbre, moviendo la cola. Mamá, ¿cuántos años crees que tiene? Teresa frunció el ceño. No lo sé, cariño. Esta es la primera vez que veo esta raza de perro. Creo que aún es muy joven, tal vez de dos o dos meses y medio. Tenemos mucho trabajo por delante. Y así el pequeño Río llegó a vivir con Teresa y Liam, convirtiéndose en un miembro completo de la familia. Parecía crecer rápidamente. Creciendo y volviéndose más inteligente cada día, Teresa tenía razón cuando decía que tenían mucho por hacer. Río resultó ser bastante travieso, corriendo por el apartamento como una bala y derribando cosas a su paso. Durante los paseos, perseguía a las palomas del vecindario con una expresión divertida que se tornaba seria y atenta al verlas. Pero, a pesar de la creciente complejidad, la vida de la familia se volvió más brillante y plena. Un día, Teresa se dio cuenta de que el collar que Río tenía cuando lo encontraron ya le quedaba pequeño. Mientras buscaba un nuevo collar en internet, giraba distraídamente el collar pequeño en sus manos y algo llamó su atención. Era la cápsula que había notado cuando conoció a Río por primera vez. Liam llamó a su hijo desde otra habitación. Liam, ven aquí. El niño se acercó inmediatamente a su madre, sosteniendo al cachorro cansado en sus brazos después de su paseo. Los ojos del cachorro se cerraban y sus patas colgaban lánguidamente, mostrando su cansancio. Teresa desprendió la cápsula del collar y se la entregó a su hijo. Mira esto, ¿no te parece extraño? Liam colocó al cachorro en un sofá cercano y examinó la cápsula con curiosidad. La giró hasta que accidentalmente la abrió en dos piezas. Preocupado, miró a su madre. Mamá no quería romperla. Está bien, cariño, lo tranquilizó su madre. Se agachó para volver a armar la cápsula, pero notó un pequeño pedazo de papel enrollado en el suelo. ¿Qué es esto? se preguntó en voz alta. Espera, mamá. El niño tomó la mano de su madre antes de que pudiera desenrollar el papel y miró con anhelo a Río. Mami, ¿y si este papel tiene la dirección de los antiguos dueños de Río? ¿Debemos devolverlo? Teresa negó con la cabeza de manera decisiva. No, Liam, este perro es nuestro y de nadie más, afirmó con confianza. Si los antiguos dueños se preocuparan por el cachorro, no lo habrían abandonado en el bosque. Sí, Liam aceptó alegremente. Tienes razón, mami, ¿y qué hay con ese papel? preguntó impacientemente. 591490, leyó en voz alta. ¿Eso es todo? miró a Liam perpleja. ¿Qué tipo de número es ese? No parece un número de teléfono. ¿Qué crees, Liam? El niño se frotó la barbilla pensativamente. Quizás sea su número personal o algo así, como la marca en su barriguita. ¿Crees? Teresa reflexionó. Probablemente tengas razón. De repente, Río bostezó fuertemente y gimió. Liam y su madre se giraron hacia el sonido para encontrar a Río ya despierto, feliz y aún bostezando dulcemente. En segundos, el niño y el cachorro corrían por el apartamento, persiguiéndose el uno al otro y derribando cosas. Teresa reía con ganas mientras los observaba y ni siquiera podía fingir regañarlos. Realizó un pedido en la tienda de mascotas, se levantó del escritorio del ordenador y se estiró. Al diablo con este número, pensó para sí misma. Sin embargo, por alguna razón no se atrevió a desechar la cápsula abierta junto con el extraño papel. En lugar de eso, Teresa volvió a meter el papel en la cápsula y se dirigió al gran armario. Alcanzó el estante superior, encontró la caja donde guardaba sus joyas y puso dentro la cápsula y la nota. Colocó la caja de vuelta y, después de un par de minutos, se olvidó del extraño hallazgo. Al mismo tiempo, en el otro lado de la ciudad, se llevaba a cabo un diálogo inusual y ligeramente inquietante en la oficina del notario. —¿Qué diablos de número quieres? —gritó Yellen. —¿Puedes explicarme qué es? —Lo siento, pero yo mismo no lo sé —respondió el joven asistente del notario con un tono calmo pero implicativo. —Sólo les proporciono lo que está escrito en el documento. Si no tienen ese número, entonces la herencia no estaba destinada para usted. El rostro de Yellen se tornó púrpura, sus manos temblaban y sus cejas se fruncían. —¿Cómo te atreves? —comenzó en un tono tranquilo. —¿Quién eres tú para hablar de mi difunto esposo? —Soy su legítima esposa. —suspiró el joven. —Para recibir la herencia del señor, el heredero debe proporcionar un cierto código numérico. Recuerde ese número o búsquelo entre las pertenencias de su esposo o… —¿O qué? —dijo la viuda con enojo. Y entonces, su rostro cambió notablemente. Sus labios se curvaron en una sonrisa benevolente, que parecía especialmente escalofriante en comparación con su expresión anterior, y sus ojos brillaban con codicia. Ella cambió de actitud instantáneamente, su enojo sustituido por coquetería, y hasta su voz cambió cuando preguntó. —¿Entonces conoces el número? El hombre se mostró indignado, haciendo involuntariamente un gesto de repulsión. —No, por supuesto que no. Aunque lo supiera, no te lo diría. No tengo derecho, y además… De repente, el notario con quien Ricardo siempre había trabajado apareció en la espaciosa oficina. —Señora, por favor, pase a mi despacho. Jelen, cada vez más irritada, encogió los hombros. —Está bien —respondió y avanzó. Cuando la puerta del despacho se cerró, decidió no andarse con rodeos. —¿Qué es este número? —preguntó de manera amenazante. —Puede alguien explicármelo claramente. —Llevo un mes sin poder acceder a mi herencia. Ahora voy a demandar a su oficina. Tomen nota. El notario sonrió ampliamente conteniendo la risa. —Adelante, Jelen. Pero ¿bajo qué argumentos nos va a demandar? Por favor, dígame. —¿Por qué están reteniendo mi herencia? Eso es un delito. Todos saben que mi esposo era un hombre rico. Creen que no sé cuánto dinero estamos hablando. Por supuesto, han decidido quedarse con mi herencia para ustedes. Son unos estafadores. El notario negó con la cabeza. Conocí bien a su esposo. No solo era rico, sino también increíblemente honorable. Eso es lo primero. En segundo lugar, el certificado de herencia se emite después de seis meses desde la fecha de fallecimiento. Por mucho que quisiera, no tengo derecho a concederle acceso a la herencia, como usted dice, hasta que haya pasado ese periodo. Usted ha solicitado la herencia. Ahora, por ley, debemos esperar a que todas las demás partes interesadas, si las hay, hagan lo mismo. Y finalmente, ¿quién le dio motivo para creer que la herencia de su difunto esposo debería pasar a usted en un abrir y cerrar de ojos? La mujer impaciente estaba junto a la mesa y golpeó con fuerza sobre ella con un fuerte golpe. Pero, ¿quién demonios más va a recibirla? Gritó con todas sus fuerzas. ¿Quién sino yo, su legítima esposa? ¿Quién más me dará el número secreto? Está en el testamento de Ricardo, respondió el notario con calma. Se lo he dicho tantas veces. ¿No recuerda? Por supuesto, también le corresponde una parte marital de la propiedad adquirida durante el matrimonio y disponible en el momento del fallecimiento del testador. Aquí pasará el plazo legal. Luego veremos qué y cómo distribuir. Yelen parecía casi a punto de explotar, en el sentido literal de la palabra. ¿Qué clase de tonterías son estas? Cuestionó mirando hacia arriba. ¿Cuándo tuvo tiempo de hacer este extraño testamento? Tuvo un ataque al corazón de repente. No podría haber sabido que iba a morir. ¿Cómo es eso posible? Todo es posible, respondió el notario firmemente. De hecho, los testamentos suelen hacerse con anticipación por personas prudentes y su esposo sin duda lo era. Pero volvamos al tema de nuestra pequeña discusión. ¿Ha descubierto el número? No, no lo he descubierto, pero usted dijo que había algo más allí. Así es, además del número, debe proporcionar ciertas otras pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas, por Dios? Ella rodó los ojos. Recuérdeme, por favor, debe demostrar que se ocupó del brasileño. El notario sonrió ligeramente. Eso es todo lo que tengo que decir a una persona que reclama una herencia. Sólo entonces tendrá acceso a la caja de seguridad que contiene la mayoría de los activos del fallecido. Hasta entonces, puede usar lo que su difunto esposo le dejó personalmente, a saber, el apartamento que le dejó y la casa. Jelen lanzó un grito. De hecho, la casa ahora tampoco le pertenece, replicó el notario. Pero mientras los otros herederos no hayan reclamado sus derechos, puede quedarse en ella por un tiempo. La mujer se rió nerviosamente. ¿Estaba él en su sano juicio cuando hizo eso? Claro que no, creo que estaba fuera de sus cabales. Respondió, mientras acostaba a sus perros con él y les daba funerales. Así fue como pasó los últimos años de su vida. Ella fulminó con la mirada, sus ojos destellaban de ira. Al girarse para marcharse, dijo, que tengas un buen día. El notario, después de esperar a que la señora estuviera en la puerta, murmuró para sí mismo. Tengo la sensación de que la muerte de Ricardo tiene algo que ver contigo. No sé cómo, pero intentaré descubrirlo. Jadeando, Teresa corría tras su amigo de cuatro patas. ¡Río, detente! El joven y apuesto perro se volteó al llamado de su ama, pero el llamado de la naturaleza era mucho más fuerte. Tras quedarse quieto unos segundos, Río decidió que un pájaro pasajero era más importante que el llamado de Teresa. Lanzando una mirada culpable a su ama, empezó a correr. ¡Detente, detente! Teresa continuó gritando. Visiblemente cansada e incapaz de correr más, se detuvo en el lugar. ¡Qué clase de perro eres! exclamó frustrada. A medida que Río crecía, se volvía más difícil de manejar. En casa era más tranquilo que cuando era cachorro, pero cada vez que veía un pájaro grande afuera, se volvía incontrolable. Río era tan rápido que era imposible alcanzarlo. Sin embargo, Teresa aprendió que este comportamiento era sólo una peculiaridad de la raza de Río cuando preguntó al veterinario de la clínica dónde trabajaba sobre él. David, quería preguntarte algo. Verás, Liam y yo recientemente adoptamos un perro y tenía algunas preguntas. Te escucho, respondió el veterinario. Felicidades, por cierto. Un nuevo miembro en la familia es genial. ¿Qué raza es, si puedo preguntar? Si lo supiera, te lo diría encantada. Sonrió con culpa. Lo encontramos en la carretera, ¿puedes creerlo? Alguien había dejado al pobre animalito completamente solo, justo en la autopista. Era tan pequeño que ni siquiera sé de qué raza es. Pero Río ha crecido de ser una pequeña mascota a un gran perro, dijo orgullosa. Es un buen perro, pero es travieso. Te mostraré una foto de él. Buscó entre las fotos de su teléfono y luego giró orgullosamente la pantalla hacia el doctor. David miró la foto y preguntó con sorpresa en su voz. Teresa, ¿estás segura de que este perro fue abandonado? La mujer sonrió tristemente. Bueno, al menos parecía ser así. ¿Por qué? Es un perro irlandés, dijo el doctor levantando una ceja. Una raza de casa. Si tiene pedigrí, lo cual debe tener a juzgar por el marcaje, es un perro caro. ¿Caro? Frunció el seño. Pero, ¿quién dejaría un cachorro caro en la autopista? Mejor venderlo en ese caso. ¿Y por qué lo compraron en primer lugar? Es ridículo. No sé qué clase de idiotas son, pero aparentemente los hay. Se encogió de hombros el doctor. Los perros irlandeses son muy inteligentes y muy activos por naturaleza. Es una raza que necesita ejercicio, idealmente hacer caza, pero tú apenas eres cazadora, ¿verdad? Oh, por supuesto que no, rió Teresa. No sé nada de eso en absoluto. Dudo por un momento. Un perro irlandés, vaya. Supongo que era de raza pura, pero no podía imaginar que fuera caro. Lo es, asintió el doctor con confianza. ¿Sabes? Si pudieras mostrarme su marcaje, podríamos encontrar ese criadero y luego a los dueños. Tal vez no fue abandonado, tal vez solo se perdió. No, respondió la dueña firmemente. Amo a Ariel y mi Liam lo ama tanto. No lo devolveré. Como quieras, sonrió David. En ese momento una chica apareció en la puerta de la clínica veterinaria y el veterinario hizo un gesto hacia su oficina. Sígueme, por favor. Teresa sonrió involuntariamente al ver al perrito en el transportador. De repente recordó que su hijo la esperaba en casa y a un gran perro sucio después de un largo paseo, que Liam difícilmente podría lavar bien por su cuenta. Los pensamientos de Teresa continuaron girando alrededor de la información que acababa de recibir. Miró el calendario. La primavera estaba llegando a la ciudad. La nieve casi se había derretido por completo y el aire olía a tierra fresca y al sentido de la vida despertando. Los perros de caza necesitan más movimiento, pensó, y decidió que era hora de abrir la temporada del pueblo. Teresa no tenía un apartamento propio, pero sí una vieja casa desvencijada en las afueras de la ciudad. La compró cuando Liam aún era muy joven. La joven madre decidió que el niño definitivamente necesitaba aire fresco y a su vez ella necesitaba su propia propiedad inmobiliaria. Tomando un préstamo que, por cierto, todavía no había terminado de pagar, se convirtió en propietaria de una vivienda en invierno. Era imposible permanecer en esa cabaña durante esa estación. No había calefacción, pero en verano era hermosa y, por supuesto, en primavera también era agradable. Habiendo decidido que era hora de empezar a visitar su casa de pueblo, Teresa informó inmediatamente a Liam sobre el viaje próximo y, con alegría en su corazón, comenzó a esperar el fin de semana. Para la tarde del viernes, toda la familia, incluido el perro, llegó a la casa de verano. Teresa fue la primera en bajarse del coche, miró a su alrededor y respiró hondo el aire fresco, ya ligeramente cálido. —¡Qué bello! —dijo en voz alta. Luego asintió con la cabeza a su hijo, en señal de que deberían salir del coche. —Sólo ten cuidado con Río —advirtió. —Sí —respondió el niño, y en ese mismo instante, como a la velocidad de la luz, un perro sobreexcitado saltó del coche. Olisqueó la zona durante un par de minutos y luego, contrariamente a las expectativas de su ama, corrió fuera del patio. —¡Río, detente! —gritó Teresa. —¡Detente, te digo! Pero el perro cautivado ni siquiera se giró al llamado de su ama. Maniobraba con sorprendente gracia entre los arbustos desnudos y los montones de nieve derretida, saltando hábilmente sobre grandes charcos. Cansada de correr, Teresa se detuvo y miró con enojo a su mascota. Río, como si estuviera guiado por un hilo invisible, corría definitivamente hacia su objetivo, pero Teresa no podía descifrar cuál era ese objetivo. Tomó aire y persiguió de nuevo al incansable cazador, pues casi había desaparecido de su vista. Eventualmente, la inquietud de Río llevó a Teresa a un amplio campo. A pesar de caer en montones de nieve esponjosa, saltó dentro de los arbustos con increíble velocidad y levantó un gran grupo de aves desconocidas. Las aves batieron sus alas y volaron al aire, dejando a Teresa y Río hipnotizados. Teresa misma quedó cautivada por la belleza de las aves. —¡Qué hermoso! —exclamó. Volvió su atención a Río. —Río, ven aquí. El perro miró a su ama con anticipación, inclinando la cabeza hacia un lado. Había un atisbo de decepción en sus ojos, como si dijera, ¿qué quieres? Teresa se acercó un paso hacia el perro. —Río, es hora de volver a casa. En respuesta, el perro emitió un ladrido de insatisfacción. Sin desanimarse, Teresa se acercó lentamente y agarró a Río por el collar, llevándolo de vuelta a casa. —Vamos, estabas tan ansioso por perseguir esas aves, ¿no es así? Lo molestó. —Por supuesto que sí. Intervino de repente una voz masculina ronca desde atrás. Sobresaltada, Teresa se giró y vio a un hombre alto, de hombros anchos acercándose. Tenía una gran escopeta colgada al hombro y vestía un traje de camuflaje y botas altas. El extraño se acercó con una amplia sonrisa. —No tienes un perro ordinario, tienes un verdadero cazador —comentó acercándose a Teresa. —No puedes simplemente alimentar a un perro así. Tienes que dejarlo cazar. Y por lo que veo, tienes un ejemplar excelente. Incluso te envidio. —Lo sé —respondió ella, sintiéndose un poco avergonzada. —Pero yo no soy cazadora en absoluto —agregó con una sonrisa culpable. —Así que mi pequeño amigo tiene que correr a caza, no a cazar aves. Ya está oscureciendo. —Un perro así definitivamente debería estar cazando —exclamó. —Te lo digo, este es un cazador experimentado. —¿Por qué más elegirías esta raza? Podrías haber conseguido un chihuahua, por ejemplo. Sintiendo la ironía, Teresa rodó los ojos y respondió. —No elegí específicamente esta raza. Ni siquiera sabía que era tal perro de caza cuando lo encontré. Era solo un cachorro pequeño. Miró a Río afectuosamente y acarició su cabeza. Mientras tanto, Río olisqueaba con gran interés la ropa del hombre, como si hubiera captado un aroma intrigante. —¿Lo encontraste? —preguntó el hombre sorprendido. —No puedo creer que sea un perro irlandés rojo. No encuentras perros así todos los días. No solo son caros, también son raros. Sin embargo, mi hijo y yo lo encontramos en la carretera. Alguien lo había abandonado allí como un cachorro diminuto. No estaba demasiado lejos de aquí, de hecho. Estábamos de camino de regreso desde nuestra casa. —Es increíble —exclamó el hombre indignado. ¿Qué clase de dueños harían eso? Sabes, de hecho, conozco al dueño del criadero que cría estos hermosos perros. Teresa se sintió instantáneamente avergonzada cuando él mencionó que Darío era un cazador nato. Incluso se ofreció a llevarlo de caza, pero yo me negué. No lo conozco bien todavía. La idea de cazar hizo que los ojos de los chicos se iluminaran de emoción. —Mamá, ¿por qué dijiste que no? Habría sido un perro realmente fuerte y nos habría atrapado un oso. Teresa rió. —Bueno, no un oso, pero quizás un pato. Y de hecho, me gusta el pato, por cierto. Hace mucho que no cocinas pato. Liam abrazó al perro una vez más y luego se levantó y con una mirada soñadora dijo. —Tal vez yo también podría hacer caza. De repente, sugirió que le pidiera a ese hombre. —Tal vez él también me lleve, ¿eh? La madre asombrada balbuceó. —Cariño, te he dicho que no lo conozco en absoluto. ¿Cómo puedo confiarle a Río cuando tal vez… Pero más tarde. Mamá, por favor. Resentido, el chico llamó al perro y se adentró más en el patio. Unas horas después del encuentro inesperado, Teresa y su familia ya paseaban lentamente por el pueblo casi desértico, observando cuidadosamente alrededor. Ya había tenido tiempo de desempacar todas las cosas que habían traído consigo, de limpiar la casa después del largo invierno. El perro olfateaba cuidadosamente a su alrededor, aparentemente oyendo algo que sólo él podía detectar. Ocasionalmente se detenía con las orejas erguidas y, a veces, se levantaba como si se preparara para saltar. Cuando Liam y su mamá estaban a punto de dirigirse hacia la casa, Río de repente se quedó inmóvil y luego arrancó con tal fuerza que Teresa no pudo sostener la correa. —Río, ¿qué estás haciendo? —gritó, persiguiendo al perro. —¡Mamá, detente! —Liam de repente gritó. —Yo lo alcanzaré. Con esas palabras, el chico corrió hacia adelante. Teresa se detuvo abruptamente. —¡Qué grande se ha vuelto! —pensó, observando a Liam tan independiente. Con eso en mente, se dirigió en la misma dirección que su hijo y el perro habían tomado. Después de unos giros, Teresa notó una vista inusual a lo lejos. Liam, gesticulando vigorosamente con sus manos, estaba hablando con un extraño. Su corazón de madre dio un vuelco. —¿Quién diablos es ese? —alcanzó a pensar, preocupada. Teresa aceleró el paso, tratando de alcanzarlos lo más rápido posible. Al acercarse, respiró aliviada. Junto a Liam estaba Harry. La vista le aceleró el corazón y le hizo sonrojar visiblemente las mejillas. Su hijo miraba a su compañero con deleite. El amado perro circulaba cerca, saltando ocasionalmente sobre Harry y ensuciando su ropa con sus patas. Teresa puso su sonrisa más acogedora, se arregló el cabello y se acercó. —Harry, encantada de conocerte —dijo avanzando. —Teresa, buenas noches. El cazador sonrió ampliamente. —Ya tuve el placer de conocer a tu hijo. ¿Por qué no me dijiste que estaba tan ansioso por cazar? Me encantaría llevar a Liam conmigo. —Oh, bueno —dijo Teresa sintiéndose avergonzada. —¿Y cómo te diste cuenta de que era mi hijo? —Bueno, ustedes dos se parecen como dos gotas de agua y reconocí a tu perro de inmediato —acarició a Río en la cabeza. Como un verdadero cazador detectó el juego de inmediato. —Teresa, por favor, déjalo unirse a mí en el campo. Y a Liam también. Podría usar algo de ayuda. ¿Qué dices? Teresa ofreció una sonrisa tenue y luego notó una bolsa llena de caza al lado del hombre. —Por cierto, ¿qué te parece esto? Llevo a Río y a Liam de caza y, a cambio, te doy la mitad de lo que cacemos. Teresa se sintió avergonzada, bajando la mirada una vez más. —No me opongo —finalmente respondió. —¿Cuándo es tu próxima salida de caza? —Mañana al amanecer —dijo él. Aquí está mi sugerencia. Mañana por la mañana Liam, Río y yo vamos de caza y por la tarde te invito a mi lugar. Cocinaremos lo que cacemos y te llevas tu parte, por supuesto. —No sé —meditó ella. —Ya mañana, tan pronto. —Mamá, por favor —Liam suplicó lastimeramente. Apoyándolo, Harry intervino. —Por favor, mamá —sonrió y Río se sentó en el suelo y golpeó a su ama con la pata, exigiendo atención. —Está bien —Teresa rió y levantó la mano. —Tienes mi palabra. Al día siguiente fueron de caza con Liam y Río. El chico estaba encantado con esta actividad y pasó el resto del día hablando sobre los pájaros que había atrapado, la caza en general y Harry. Por la noche, la familia visitó al cazador y disfrutó de una deliciosa becada. Teresa y su nuevo conocido llegaron a un acuerdo. Ella permitiría que su hijo y Río salieran al campo con Harry y a cambio él los agasajaría con carne fresca. A veces Teresa pensaba para sí misma que se sentía como si le debiera algo. Liam estaba tan feliz y Río se ocupaba de su trabajo favorito. Sin embargo, ella no se lo admitía al hombre. Disfrutaba pasar tiempo con el cazador y su comunicación se extendía más allá de su arreglo. A menudo salían a caminar juntos. Liam y Río corrían adelante y ellos los seguían, hablando de todo lo imaginable. Teresa no podía admitirse a sí misma que le gustaba a este hombre. Sus relaciones pasadas habían dejado cicatrices profundas en su alma, pero estar en contra de sus propios sentimientos era difícil. Era evidente que Harry sentía lo mismo por Teresa, si no es que más. Podían hablar durante horas y caminar sin sentirse cansados. Teresa a menudo notaba cómo Harry la miraba. Esos momentos hacían que su mundo se volcara. Quería gritar, bésame de una vez, pero permanecía en silencio y Harry por su parte era muy modesto. Quizás tenía miedo de no recibir el mismo afecto a cambio o de apresurar las cosas demasiado y poner en peligro su relación. Ambos sabían lo que al otro le gustaba, pero ninguno de los dos se atrevía a dar el siguiente paso. Hacia el final de la semana, cuando las vacaciones no planificadas de Teresa y Liam estaban llegando a su fin, decidieron visitar la casa de Harry para despedirse. Al enterarse de que sus nuevos amigos se iban, Harry se mostró muy afectado, aunque él mismo planeaba regresar a la ciudad en los próximos días. Tras reflexionar un poco, sugirió que salieran juntos a otro lugar el próximo fin de semana. Aire fresco, caza, una cabaña acogedora en medio de la nada, como él la describió. Resultó que conocía un lugar agradable que había estado alquilando durante el último año. Teresa, aunque nerviosa, aceptó de todos modos. Pasar la noche con un hombre en la misma casa era una mezcla de deseo y miedo para ella. Mientras tanto, en un lugar completamente diferente, se desarrollaba una serie de eventos. Desde la última vez que Jelen lo había visitado, el señor Connor había estado sumido en sus pensamientos. Todavía no podía entender que lo había llevado a esta idea, pero estaba claro como el día para él que Jelen estaba ocultando algo. No podía comprender qué era, y no había precondiciones, excepto por la propia personalidad de Jelen. Era una mujer malvada, vil y obviamente muy engañosa. Después de una larga consideración de sus próximos pasos, el señor Connor comenzó a actuar encubiertamente. Se enteró por el guardia, que trabajaba en la casa de su amigo, que se habían instalado cámaras de seguridad alrededor del perímetro de la propiedad y dentro de la casa, justo después de que Jelen engañara a su esposo. El señor Connor ya sabía sobre este hecho por Ricardo. Las cámaras resultaron ser pequeñas, y Jelen estaba completamente ajena a su presencia. Solo quedaba una cosa por hacer, recuperar las grabaciones del día de la muerte de Ricardo y ver si había ocurrido algo sospechoso. Durante dos horas, el señor Connor y su asistente vieron las grabaciones de video de las cámaras. Examinaron cuidadosamente cada rincón de la gran propiedad, pero no sucedió nada sospechoso. Luego comenzaron a revisar las imágenes del interior de la casa, y tampoco había nada interesante allí. Cuando casi habían perdido la esperanza, habiendo decidido que nunca encontrarían nada, notaron el extraño comportamiento de la pareja en la sala de estar. En el mismo momento en que Ricardo llevaba el perro a la casa, la pareja comenzó a discutir. La mujer corrió a su dormitorio, seguida por su preocupado esposo. —¡Oh, Dios mío, mira! —gritó el asistente en shock. —Este es el momento de la muerte. Lo que vieron lo impactó. El señor Connor tenía razón. Era ella la culpable de la muerte de su amigo. No había llamado a una ambulancia a tiempo. El señor Connor se levantó abruptamente. —Ella pagará por esto —dijo con severidad. —Jefe, entonces, ¿quién recibe la herencia? —preguntó el asistente con suavidad. —No me importa quién la reciba. Lo principal es que me aseguraré de que esa mujer reciba un castigo justo por la muerte de mi amigo —expresó. Teresa, Harry, Liam y Río se dirigieron hacia la ciudad. Harry había alquilado una hermosa y espaciosa cabaña de caza en lo profundo de un bosque centenario. También compró los víveres necesarios y no olvidó traer golosinas para Río y equipo adicional para Liam. Este fin de semana, Harry, aunque trataba de no demostrarlo, no esperaba presas voladoras. Estaba apasionado por convertir a Teresa en su verdadera compañera. Al llegar al lugar designado, Teresa comenzó a organizar cuidadosamente sus cosas y Harry se paró junto a ella, mirándola con ojos llenos de amor. Tal vez más tarde —preguntó sonriendo—. Vamos al bosque ahora, a explorar. Liam y yo iremos a cazar muy pronto y las cosas pueden esperar. Liam, Río, están todos listos. ¡Vamos! El niño y el perro saltaron alegremente en su lugar. Dejaron la casa y caminaron lenta y constantemente. Harry se detenía ocasionalmente para mirar alrededor y Río lo seguía, olfateando cada arbusto. —Y yo nunca lo habría notado —dijo la mujer, señalando con la cabeza otro sendero. —Y tú eres tan atento, lo ves todo. ¿De quién es esa huella, por cierto? —Un jefe —respondió Harry, elevando las cejas en sorpresa al ver a otro hombre detrás de Teresa. Era un enorme jabalí. —Alegremente —repitió un extraño anciano—. Harry, encantado de conocerte. ¿También has escapado de la ciudad? Cristóbal. Harry dio un paso confiado hacia el extraño y le estrechó la mano firmemente. —Eso es ser un profesional. Ningún animal puede oírte porque te mueves tan imperceptiblemente. Cristóbal sonrió. —Es toda experiencia. Dirigió su mirada hacia Teresa. —Oh, cuán feliz estoy de que, Harry, hayas venido a tus sentidos. Tu esposa es una belleza. Teresa se sonrojó momentáneamente y Harry tosió incómodo. —Ella no es. —He venido a ti porque no recuerdo que hayas estado en mi criadero —lo interrumpió Cristóbal. —Pero el perro parece ser mío. ¿Dónde compraste esta belleza? ¿La compraste en el mercado? ¿Qué perro? ¡Oh, es tan hermoso! Cristóbal acarició la espalda de un muy dócil río. —Oh, estoy tan contento de haberte encontrado. Había olvidado lo que prometí. Harry giró hacia la mujer Teresa. —Me gustaría que conocieras a Cristóbal, el dueño del mejor canal de perros irlandeses rojos. ¿Recuerdas que te hablé de él? —Hola, un placer conocerte. La mujer sonrió y extendió su mano. —Soy Teresa, y este es mi hijo Liam. No compré este perro, ¿ves? Lo encontré en la autopista. Alguien lo arrojó cuando era solo un cachorro. —¿Qué? Cristóbal parecía furioso. —¡Qué tontería! No puede ser. Teresa encogió de hombros. —Pero es verdad, Liam y yo encontramos a Río en el camino de vuelta de la casa de verano. Río es ese río de janeiro. Interrumpió el dueño del criadero de forma grosera. Fue comprado de mí por un buen hombre, también cazador. Desafortunadamente está muerto. No, no puede ser el mismo perro porque aún tenía una ama. Entonces Cristóbal lo mandó a acostarse. Su voz severa y confiada convenció al perro de obedecer. Quizás fue el resultado de años de experiencia con perros, o tal vez Río entendió algo. Cuando el criador examinó el vientre de Río, se sorprendió al encontrar la marca de su criadero. —Realmente es de mi criadero —dijo. —¿Dónde y cómo dijiste que lo encontraste? Teresa y Liam relataron su encuentro con Río. La expresión severa de Cristóbal se intensificó mientras escuchaba. —Así que Yellen se deshizo del cachorro después de la muerte de Ricardo —dijo amenazantemente. —Yelen siempre ha sido peculiar, pero esto es increíble. Siempre he sido cuidadoso al elegir a los dueños para mis perros, y ahora esto. —Somos buena gente también —interrumpió Liam. El anciano sonrió afectuosamente hacia él. —Oh, me disculpo. Me alegra que Río haya encontrado una nueva familia, y es claro que lo cuidan bien. Pero necesito ver a Yellen y averiguar. Te llamaré Harry. Con estas palabras, el dueño del criadero se alejó rápidamente. —¿Por qué va a la casa de Yellen? —Teresa preguntó ansiosamente qué es lo que él quería. —Querrá de vuelta a ese perro. —No se lo devolveré, Río es ese perro. —No te preocupes, Teresa —le aseguró el hombre. —Sí, mamá, no te preocupes. Cristóbal parece ser genial, no haría eso. —Eso espero —dijo la mujer en voz baja. La noche cayó. Regresaron de la casa con éxito. Liam había cenado copiosamente y se había ido a dormir arriba, mientras Río dormitaba tranquilamente en una alfombra cerca de la chimenea. Teresa estaba sentada en el sofá, incapaz de sacar de su mente la conversación con Cristóbal. —¿Qué pasará ahora? —se preguntaba. —¿Y si Yellen quiere a Río de vuelta? Sus tristes pensamientos se interrumpieron por un suave toque en su hombro y la dulce voz de Harry. —Estás preocupada, ¿verdad? —Sí —confirmó ella. —Sé que es poco probable, pero ¿y si…? Levantó bruscamente la cabeza y sólo entonces se dio cuenta de lo cerca que Harry estaba de ella. Se sintió un poco mareada. Quería alejarse, crear distancia, pero los hermosos ojos de Harry la hipnotizaron, dejándola incapaz de moverse. Su aroma era embriagador, recordándole a los pinos y el olor amaderado del bosque, mezclado con un toque de pólvora. Desvió la mirada de sus ojos a sus labios. —Tengo la sensación de que algo está a punto de cambiar —susurró. —Yo también lo siento —respondió Harry, incapaz de contenerse más tiempo. Se inclinó y besó suavemente a su elegida. El beso fue tierno, como si temiera ofender a la mujer de sus sueños. Desde esa noche la pareja se volvió inseparable. Una hermosa mañana tras regresar a la ciudad, Harry, quien tenía un horario flexible, invitó a Teresa a desayunar juntos en un café. Mientras revisaban el menú, el teléfono de Harry sonó repentinamente. —Lo siento, cariño —dijo Harry, sacando su smartphone del bolsillo. —Es Cristóbal quien llama. Si quieres, no contesto. Teresa se inclinó con interés. —Contéstalo pronto. Quizás ya haya visitado a esa mujer. Harry se encogió de hombros y contestó la llamada. Su expresión cambió a medida que avanzaba la conversación. Tras varios minutos, finalmente colgó el teléfono y miró a su amada con una expresión seria. —Bueno, ¿qué pasa? —le preguntó ella pacientemente. —Habla rápido o me volveré loca. —Teresa, nadie va a quitarte a tu perro —dijo Harry. —Esta Yellen creo que se enfrenta a un juicio. ¿Por qué? Teresa se calmó inmediatamente respecto a Río. —Entonces, ¿qué pasó? Parece que hizo que su propio marido muriera. Finalmente dijo el hombre. —Lo conocí, o mejor dicho, nos cruzamos un par de veces en la caza. Ricardo era un buen hombre, un hombre con alma. Lo siento mucho. Teresa tomó su mano. —¿Pero cómo hizo eso? Técnicamente no lo hizo. Él tuvo un ataque al corazón y ella no llamó a una ambulancia. Se quedó mirando cómo moría, esperando hasta que ya no se pudiera salvar. Esto quedó grabado en cámara. Poco antes de su muerte, Ricardo compró a Río de Cristóbal. El mismo día que recogió a Río, fue a un notario e hizo un testamento. La maldad mortal de la esposa de Ricardo fue descubierta por su notario, que era amigo suyo. Ahora, ella fue detenida y se enfrenta a un verdadero juicio. —¡Qué horror! —respondió Teresa en voz baja. —Pero ¿cómo supo Cristóbal todo esto? Por ese mismo notario, por cierto, dijo que deberíamos visitar su oficina. Harry frunció el ceño, confundido. Pero no entendí por qué en absoluto. —Extraño, en efecto —confirmó Teresa sus palabras. —Pero ya que hoy es mi día libre, ¿por qué no vamos ahora mismo conoces la dirección? Media hora después, ya estaban en el lugar correcto, y el notario los recibió en el vestíbulo de la oficina. Parecía satisfecho e incluso feliz. —Buenas tardes —los saludó el señor Connor. —Espero que hayan tenido un buen viaje. ¿Cómo debo dirigirme a usted? —Teresa, respondió la visitante, algo avergonzada. —Y este es Harry, un amigo mío. Encantado de conocerlos, dijo el señor Connor. —Teresa era la diosa de la casa. ¿Lo sabían, no? Mi difunto cliente tenía una pasión por la casa, como ninguna otra cosa en el mundo. —Díganme, ¿conocían al difunto Ricardo? —No —respondió la mujer. —Señor. —Connor, no lo tome a mal, pero ¿por qué nos ha invitado? El notario sonrió enigmáticamente. —Buena pregunta. Por favor, tomen asiento. El hecho es que mi difunto cliente y querido amigo hizo un testamento muy inusual. Ya que no tenía hijos ni otros familiares, decidió que, a su muerte, su patrimonio iría a alguien que compartiera sus visiones y valores de vida. Claro, estuvo casado, pero ya saben lo que hizo su esposa, ¿no? El notario lanzó una mirada amarga a los presentes y continuó, viendo la simpatía en sus rostros. Muchas personas pensaban que Ricardo era extraño y poco sociable. Esto es en parte cierto, pero era un hombre amable, muy inteligente, y creía que los perros eran mucho mejores que las personas. Probablemente se estén preguntando por qué no le dejó todo a su esposa. Porque sabía quién era ella en realidad, sin embargo, no se divorció de ella. La compadecía, de cierta manera, pero sabía que sólo estaba con él por el dinero. Así que, cuando comenzó a sentir que sus días estaban llegando a su fin, decidió dejar este testamento inusual. Antes de morir, compró un perro de casa caro, pero, asumiendo que pronto entregaría su alma a Dios, decidió cuidar de su nuevo amigo, y quién lo albergaría en caso de la muerte de su amo. Sabía que su cónyuge no cuidaría del cachorro. Desafortunadamente, no tenía idea de cuán vil actuaría ella. Así que el notario continuó. Ahora tengo la intención de leerle su testamento. Se lee de la siguiente manera. Todo mi patrimonio, dondequiera que esté y de lo que consista, que me pertenezca en el momento de mi muerte, incluyendo mi casa, depósitos bancarios y similares, irá a la persona que produzca prueba de que mi brasileño está en buena salud. Además, esta persona deberá nombrar un código de seis dígitos. Aquí, el señor Connor miró atentamente a sus interlocutores. Así que, díganme, ¿conocen a alguien que podría reclamar esta herencia? Un brasileño, pronunció en voz baja Teresa. ¿No es eso un río, un perro? Río, el perro irlandés, después de todo. Su nombre completo es Río de Janeiro, ¿no es así? El señor Connor sonrió satisfecho. Así es. Estamos hablando de un perro, un perro irlandés rojo. Verdadero. Tendremos que establecer que el perro es precisamente el correcto. Como probablemente sepan, debe tener un chip con un número único. En cuanto al código numérico, creo que también debería ser conocido. Creo que lo sé, dijo Teresa pensativa. Al día siguiente, Teresa y Río estaban en camino al examen para presentar la evidencia al notario. Un comité de veterinarios de renombre, sonriendo, determinó que este perro estaba, de hecho, muy bien cuidado. Un poco más tarde, Teresa revisó su caja de joyas y sacó el papel con los números extraños. Así, Teresa recibió una herencia increíble, una casa enorme y una gran suma de dinero. Y el pequeño apartamento que había sido dado a Jelen, ella, desafortunadamente o afortunadamente, no lo necesitaba. Ya había estado usando otra vivienda durante varias semanas en alguna parte de una de las prisiones. Teresa y Harry se casaron unos meses después. Al principio, a Harry no le gustaba la idea de mudarse a la casa de Ricardo. Le incomodaba el hecho de que su novia resultara ser tan rica. ¿Pero qué no harías por amor? Parte del dinero. Teresa lo invirtió en la organización de refugios para mascotas sin hogar, y el resto fue apartado para la educación y el futuro de sus hijos. ¿Por qué hijos? Porque ya tenía un pequeño nuevo corazón latiendo bajo el suyo. Pronto, Liam tuvo una hermanita y luego otra. Río tampoco estuvo sin regalos. Una mañana temprano de otoño, se deleitó al encontrar un pequeño cachorro pelirrojo en el patio. Era muy tímida y temblorosa, escondiendo su delgada cola entre las patas traseras. Desde entonces, cada temporada de caza, Teresa envuelta en una cálida manta, solía pararse en la veranda durante mucho tiempo, sosteniendo una taza caliente de café humeante, despidiendo a sus seres más queridos en esta vida, su esposo, su hijo y sus alegres perros.